Música Yo quiero tener la nariz como la paloma de San Basilio Dice por nada, me enseña un catálogo Digo esta, mira la nariz era, de verdad, bueno, más o menos como la tuya Pero más estira para arriba, mira así, me pone la nariz Me voy más contenta que una facua Pero si que ya la semana tuve que ir al médico otra vez Cuando el médico me vio, dice, ¿qué le pasa? Digo, mire usted, que resulta que como está la nariz para arriba Cuando estoy haciendo footy Empiezo a sudar Y que se me cuela el sudo por los boquetillos Y que más picio Dice, hija, ¿por qué quiere que haga? Digo, que esto me lo tiene usted que cuidar Esto me lo tiene que arreglar porque para esto me ha costado mi dinero Dice, es que esto no tiene solución Pues usted me lo arregla Dice, mira, la única solución que tiene, que no sé si es buena Es que te ponga como especie unos tejaditos aquí Con unas canaletas Y cuando tú empiezas a sudar Se va el sudo por este laito de aquí Se va por detrás de la oreja y va para otro lado Digo, pues eso mismo Mira, me puso dos tejados Con tejas rústicas Los dos tejaditos aquí más bonitos Mira, qué costa, qué costa más bonita Pues a las semanas tuve que ir otra vez Cuando me ve el médico dice Pero bueno, ¿qué pasa? Que ahora el sudo que le entra o no le entra Digo, ¿qué más? Que usted me ha hecho un orteadito que no puedo dormir Dice eso, digo, porque lo tengo todas las noches lleno de gato Dios mío, ¿qué costa una cosa que os vaya a quedar? Cuajao El sábado hacía más la vez más la cacaló como para perder todos los fuegos Mira, todos los coses, Dios mío 54 en la sombra Y yo estaba en el zoo Bueno Un cos ardiendo en la carretera ¿Cómo se ha quedado? Cuajao Un cos ardiendo y pasa un camionero Que siempre son los que ayudan a los demás Un camionero Y ve el cos ardiendo Se para el cos Ve Se va para la cabina Coge un mono Y empieza con el mono A quitarle el fuego al hombre Y el hombre Déjame que me queme Déjame que me queme Sí que yo como te diría que te queme Que esto cómo va a ser Que me dejes que me queme Por favor te lo pido Déjame que me queme Sí que yo tú eres tonto Con la calor que hace y ardiendo Y con el mono Que me dejes que me queme O quítale la llave inglesa al bortillo ¿Todo se ha quedado? ¡Codo se ha quedado!